La perspectiva del público respecto a lo que le provoca la risa, ¿es decir, no seguimos saliendo de lo mismo? De lo mismo, sí, señor. ¿O no está usted reacciones diferentes al público que tuvo hace 20 años y al de ahora? Está enteramente igual, no más que ahora los nombres son distintos. En aquella época era quién era y ahora son quién son, o los que recientemente acaban de ser, y bendito sea Dios que ya no son. No perdone usted a nada ni a nadie. No, eso sí, yo soy hiloso hasta lo último trigo. Pero ya trabaja sin amparo. Bendito sea Dios también que sin amparo. Esto de algún modo muestra un... Claro, sí, que nos hemos ganado a pulso la libertad de expresión. A mí me costó mucho salir a Camachazos en aquella tiempo, muchas invitaciones de cortesía. Hasta adentro, hasta adentro, como nueve veces que me metieron a la cárcel, ya se lo hablamos, señores políticos, funcionarios, o el sistema ha optado por decir, pues, ¿qué hable? Pues, ¿hablamos? He llegado, por desgracia, a comprender que ustedes nos ganábamos con estar hablando de todos modos. Si no hablábamos, señor, también hablando las cosas, ya ve usted, que lamentablemente siguen iguales, señor. No quiero decir que peor, pero según las últimas tasas que nos enviaron de allá del norte... Ay, qué fe está esto, señor, qué fe está ahí. Pero, ¿no es usted ni en una mínima proporción optimista respecto a que vayamos saliendo de... No soy, por desgracia, optimista, porque yo no me quiero engañar a mí mismo.